Vamos a hacer en esta práctica dos posturas que te van a ayudar a conectar con la apertura y la fluidez de su adhistana chakra que está aquí al nivel de tu pelvis y nos dicen que es el chakra que nos conecta con el agua, con esa fluidez interior y también con la creatividad y una vida más feliz y más alegre. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Soy Chari Lozano y te doy la bienvenida a tu práctica de yoga esencial. Vamos a comenzar colocándonos en cuadrupedia. Las rodillas un pasito por detrás de la pelvis. Exhala, perro boca abajo. Adho mukha suanasana. Inhala, eleva la pierna derecha. Dobla la rodilla, lleva el pie todo lo que puedas a la izquierda. Desde el glúteo izquierdo extiéndete hacia el talón izquierdo. Inhala y lanza tu pierna a Eka Pada Raya Kapotasana. Muy bien. Vamos a fomentar las acciones que van a ayudar a esa apertura de la pelvis a conectar con esa vibración y con esa creatividad en su adhistana chakra. Es el chakra de la dulzura. Bueno, pues vamos a, primero, dar un pasito atrás con la rodilla izquierda y el pie izquierdo. Mantenemos la postura. Llevas un poquito atrás el glúteo derecho y un poquito hacia adelante el lado izquierdo de la pelvis. Para que las dos crestas ilíacas se queden paralelas al lado pequeño de la esterilla. Respirando la postura. Inhala. Muy bien. Puedes quedarte aquí o ir un poquito más allá poniendo tu mano derecha en la parte externa del muslo derecho. Gírate un poquito hacia el lado izquierdo con el tronco. Dobla la rodilla izquierda y al exhalar con la mano izquierda coges el pie izquierdo. Inhala y al exhalar acercas el talón al glúteo y vuelves a girar tu pecho al frente. Respira la postura. Si tu pelvis está estable puedes elevar el brazo derecho. Muy bien. Baja tu mano derecha. Baja tu pececillo izquierdo. Apoya las manos. Exhala. Perro boca abajo. Muy bien. Inhala y eleva la pierna izquierda. Dobla la rodilla izquierda. Desde el glúteo derecho extiéndete hacia el talón derecho. Lleva la rodilla izquierda. Todo lo que puedas. Arriba, arriba, arriba. Y lanza tu pierna. Hay capadas, raya, capotasana. A la postura que también la llamamos postura de la paloma. Muy bien. Da un pasito atrás con tu rodilla derecha y tu pie derecho. Respira la postura. Quizá esta postura para ti ya sea intensa. Es fenomenal si te quedas aquí. Muy bien. Haces un par de respiraciones más. Puedes poner tu mano izquierda en el muslo izquierdo. Al exhalar, girarte un poquito hacia el lado derecho. Dobla la rodilla derecha y con la mano derecha coge el pie derecho. Acerca la rodilla hacia, perdón, el talón hacia ti. Gira el tronco hacia el frente. Respira la postura. Y puedes elevar el ratito izquierdo. Recuerda, paso a paso. Lo que se trata es de conectar con tu pelvis. Que sientas cómo se va abriendo poquito a poco. Baja tu mano izquierda. Baja tu pececillo derecho. Empiezo, exhala, haz un mukha svanasana. Muy bien. Haz un suave pedaleo. Para estirar un poco los isquiotibiales. Esto siempre es muy agradable. Con la siguiente exhalación, camina hacia tus manos. Baja cuclillas. Une las manos en Anjali Mudra. Delante del corazón. Voy a dar la vuelta para que me veáis. Muy bien. Y dejas caer los glúteos. Muy bien. Vas a presionar una mano hacia la otra. Separar los codos. Y a la vez presionas las dos rodillas. La una hacia la otra. Muy bien. Hace las dos cosas a la vez. Separar los codos. E intentar juntar las rodillas. Despacito nos sentamos. Te recomiendo. Coger una mantita. No cojín. Cojín sería demasiado alto. Una mantita o algo que tengas así finito. Para apoyar el culete. Medio culete. Muy bien. Vamos a hacer otra postura. Janusir Sasana. Dobla la rodilla derecha. La pierna izquierda estirada. Quizá puedes tener cerca también un cinturón. Para si ahora no llegas al pie. Puedes usar con tu mano. Puedes usar el cinturón. Lo dejamos a mano. Yo os demostraré cómo se hace. Inhala. Extiende los costados. Llevando los hombros siempre lejos de la cintura. Al esalar. Gírate un poquito hacia tu pierna izquierda. Para que el tronco se quede de frente. Inhala al esalar. Da pasitos con tus manos hacia adelante. Inhala al esalar. Lleva la mano derecha por fuera del pie izquierdo. Y aquí es donde te digo. Si no llegas. Usas el cinturón. Pero, ¿qué ocurre? Que es importante para que se estire la parte posterior de la pelvis. El isquiotibial. Es importante que la pierna izquierda esté estirada. Los dos codos doblados. Inhala. Separa las asilas del suelo. Al esalar. Empuja tu costado derecho hacia tu pierna izquierda. La coronilla quiere tocar el pie. Muy bien. Respirando en la postura. Inhala profundo. Exhala. Empuja un poquito más. El corazón hacia tu pie. Despacito. Inhala. Vuelve al centro. Recordad que aquí os estoy dejando una idea de posturas. Pero que luego podéis mantenerla mucho más tiempo. O hacer una práctica más completa en nuestra web. Tenemos clases completas. Donde te tiras ya una horita abriendo la pelvis. O abriendo los hombros. Depende. Dedicándosela en este caso a su adhistanachakra. Hay que colocarse bien. Tómate unos instantes. Para que los glúteos estén separados. Inhala. Al esalar. Da pasitos con tus manos hacia adelante. Inhala. Al esalar. Lleva la mano izquierda por fuera del pie. Igual. Si para coger el pie necesitas doblar la rodilla. Pues usas el cinturón. El cinturón siempre va a ser una extensión. Una extensión de tu brazo. Inhala. Agüecando un poquito las asilas. Al esalar. Empuja tu costado izquierdo hacia tu pierna derecha. Hacia la pierna que está estirada. La coronilla. Va hacia tu pie. Muy bien. Un poquito más. Respira la postura. Empuja un poquito más el corazón. Y la coronilla hacia tu pie. Inhala despacito. Volvemos. Muy bien. Aunque os he dicho dos posturas. Pero bueno. Esta es un poquito complementaria. Vada con asana. Suntamos la planta de los pies. Llevamos las rodillas hacia el suelo. Pero intenta no hacer esto. No hacer aleteo. Sino empujar las rodillas hacia el suelo. Y el corazón hacia el frente. Muy bien. Despacito volvemos. Y si tienes un par de minutitos. Te aconsejo hacer la siguiente postura. Haces un rollito con tu manta. O usas un cojín. Debajo de las rodillas. Te tumbas boca arriba. Y vas a poner el apoyo debajo de las rodillas o muslos. Si es poquito apoyo, como lo que tengo yo. Mejor debajo de los muslos. Y dejas que... Junta la planta de los pies. Y dejas que las rodillas caigan hacia los lados. Aquí podríamos permanecer, permanecer incluso cinco minutitos. Pero en todo caso, pues bueno. Te lo dejo como recurso. Si algún día te apetece descansar en esta postura. Después de cualquier práctica de yoga o simplemente de manera independiente. Es una postura que de manera natural nos va a ayudar a abrir la pelvis. También relaja mucho la zona lumbar. Y despacito, con las manos, debajo de los muslos. Juntas las rodillas. Te tumbas sobre el costado para incorporarte. Bueno, pues aquí te dejo estas posturas para que puedas abrir tu pelvis. Sentir que la pelvis está más fluida. Y si quieres más información. Hemos ideado una especie de recorrido por cada chakra. Con alguna práctica física. Un podcast en el que veréis más información sobre el vishyamantra, el color. Las cuestiones emocionales que se relacionan con cada uno de los chakras. Y también, bueno, la última idea que hemos tenido es hacer una pequeña meditación. Para potenciar cada chakra. Así que tendréis una serie, si todavía no nos habéis visto, si esta es la primera vez que nos veis, pues recordad que tenemos ahí una serie física, intelectual, por así decir, y espiritual a través de nuestros canales. Os damos la bienvenida a yoga esencial en casa. Namaste.